Seguridad al día Hola, bienvenidos a Seguridad al día A través de la campaña denominada No compres uno de raza, llévate uno que no tenga casa La policía de Bucaramanga conmemoró el día mundial de los animales El día de San Francisco de Asís es también conocido como el día de los animales La metropolitana de Bucaramanga quiso conmemorar esta fecha con una bonita iniciativa de cuidado animal En el que varios ciudadanos realizaron el proceso de adopción de perritos y gaticos que estaban en busca de hogar Lo que se busca es que la gente genere una conciencia, se sensibilice con el tema de la protección Y el respeto que se debe tener hacia los animales como seres vivos Que hacen parte de este planeta como nosotros los seres humanos Unidades del área de protección ambiental y ecológica estarán llevando un control del cuidado de estos felinos y caninos Teniendo en cuenta la responsabilidad que representa para las personas hacerse cargo de un animal doméstico Y asimismo su cuidado y protección Recomendación muy especial, la vacunación de los animales, la vacunación antirrábica La vacunación contra las enfermedades que puedan presentarse Y finalmente que les den mucho cariño, mucho afecto Los animales son seres vivos, que merecen respeto No compres uno de raza, por favor llévate uno que no tenga casa Ah, quererlo, consentirlo porque no tengo nada, yo soy solo, lo tengo vivo con mi señora y somos solos, los dos solos Dale cariño, dale fomentación normal, vacunarlo primero que todo contra la rabia y dale buen ejemplo al perrito En total fueron entregados cerca de 30 animalitos a diferentes familias de la zona metropolitana de Bucaramanga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!